¡Uh! ¡Soy yo, perras! ¡Oh! ¿Hola? ¿Sí? ¿No? Ok, voy en camino. ¡Adiós! ¡Hola! ¡He llegado, idiotas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Me encanta esto! ¡Hola! ¿Quieres una Coca-Cola? ¡Sí! ¡Salud! ¡Oye! ¡No me molestes! ¡Tengo una idea! ¿Quieres un poco de esto? ¿Sí? ¡Un poco de esto aquí! ¡Y ya verás! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Inventos! ¡Muy bien! ¡Y Coca-Cola! ¡Uh! ¡Aquí viene! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy bonito! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira cómo crece! ¡Muere! ¡Sí! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Idiota! ¡Soy el mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi boca! ¿Dónde están mis ojos? ¡Oh! ¡Ahora sí estoy completo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un poco de esto! ¡Oh! ¡Un poco más! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Mentos! ¡Sí! ¡Y un cohete! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Eh! ¡Perdedores! ¡Muere! ¡Tú también! ¡No! ¡Yo no! ¡Oh! 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 ¡Esto dolió mucho! ¡Oh! ¡Oye! ¡No! ¡Quítame tu pata de encima, idiota! ¡No! ¿Qué te sucede? ¡No! ¡Una Coca-Cola! ¡Inventos! ¡Van a morir! ¡Vamos, perra! ¡Muere, muere! ¡Sí! ¡Que te mueras, te digo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡A mí también! ¡Ja, ja, ja! ¡Volví, perra! ¡Oye, no! ¡Era bromeando! ¡No, no me mates! ¡Por... ¡No! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Detente! ¡No, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy yo, perra! ¡Oh! ¡Me encantan estos conos! ¡Son muy divertidos! ¡Pero tú no me veas! ¡Vamos! ¡Este sí me gusta! ¡No! ¡No! ¡Ahora es mío! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡O sea, el equipo de Rudy es rudo! ¡Y esto está genial, viejo! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Vamos, idiota! ¡No podrás conmigo! ¡Toma! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.